Hola humanos perversos, yo soy Makalakesh, mañatico depresivo. Ahora si pinches borrachos ya los cargó la chingada. Pónganse a temblar cabrones porque sacaron la lista de las 6 cervezas más dañinas del mundo. Las 6 cervezas más jodidas porque en sus ingredientes contienen casi veneno. A temblar pinches borrachos. Y entre estas 6 cervezas hay una mexicana que todos toman. Como dice mi abuela, vayan calculándole el agua a los camotes. Ahora tengan un consejo. No beban estas cervezas, hay mejores maneras de morir. Hay mejores maneras de morir que hacerlo en una pinche peda, por Dios. La primera cerveza que te matará es la Newcastle. Una cerveza que contiene cosas cancerígenas cabrón. Aléjense de esta pinche cerveza. Les va a salir un pinche tumor en el escroto. La segunda cerveza que te mandará con el recto podrido al hospital es la Budweiser. Esta cerveza contiene maíz genéticamente modificado. O sea que si la bebes mucho, tal vez tu hijo salga con 4 culos. La tercera cerveza del demonio es la mexicana. Se llama Corona Extra. Contiene, oigan ustedes, acetona y cloroformo. Cloroformo es lo que uso para dormir a tu hermana. Aparte de eso, tiene sustancias que usan para hacer fibra de vidrio. A la mierda, como diría Pamela Anderson, no tenía idea de lo que ponía en mi boca. La cuarta cerveza que nos joderá la vida se llama Miller Lite. Tiene maíz transénico y otras sustancias, escuchen ustedes, que aún ni se conocen. Háganme el cabrón, favor. La otra cerveza que te joderá la vida se llama Michelob Ultra. Esta mamada de cerveza tiene insecticida. Insecticida, no mames. Por lo menos te va a matar los pinches bichos del estómago, cabrón. La puta solitaria que tienes ahí desde que tienes 3 años. Y la última cerveza más jodida de esta lista es la Coors Light. Según eso, esta cerveza tiene una especie de glucosa que aún no sabemos qué repercusiones tiene en el cuerpo humano. Se piensa que este tipo de glucosa hace como un cortocircuito en tu sistema. ¡Qué pinches mierdas! ¡No mames! Estas fueron las 6 cervezas más jodidas que hay a la venta mundialmente. Estoy seguro que después de ver este video, abrazarás con más cariño a la famosísima Caguama Mexicana. Nada se compara con el Caguamón Mexicano. La pinche Caguama Mexicana jamás te dejará muerto. Sí te deja bien pendejo, pero jamás muerto. Todo con moderación, nada con medida. ¿O cómo era? Se me olvidó. Eso fue todo. Twitter, MonoMonkey, página de Facebook en la descripción. Ahí le puedes dar un salvaje like. Recuerda que me ayudas mucho si compartes este video. Porque si no lo compartes, te van a meter una Caguama por el culo. Eso fue todo. Yo fui Macalakesh. Comparte este video. Suscríbete. Adiós. Adiós.